Hola amigos, aquí estamos un día más, soy SuerdoMark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Dragon Quest XI, que es un pasado perdido y lo dejamos justamente por aquí en el último capítulo. ¿Qué conseguimos hacer? Nos adentramos en el mural de Phenomenon. Vale, dentro del mural aparecen las personas de Phenomenon, las personas extranjeras que vienen a disfrutar de este maravilloso pueblo, ¿de acuerdo? Se ven embaucadas por el mural, por la pintura y se adentran en ellas y ahí los capturan en las puertas de mal. Vamos a hablar con la niña de mierda esta, a ver si nos dice exactamente lo que ha pasado, ¿vale? Antes de continuar, muy importante hacer a collares amorosos, ¿vale? ¿Por qué? Porque protegen del sello de conjuros y del sello de habilidades. Los sellos de conjuros y de habilidades, este enemigo es muy embaucador y realiza muchas cosas de esas, ¿vale? Y es durísimo. ¿Qué más necesitamos para el próximo jefe? Vale, con Serena, muy importante, pim pam pum, ¿de acuerdo? Es importantísimo, esta es la habilidad que tenéis que llevar sí o sí y que Serena en batalla la haga cada dos por tres. Es que simplemente cure, ¿vale? Simplemente cure y realice pim pam pum, ¿vale? Después con Serbando seguramente hagamos cambios. Será Serena, Serbando, Eric y Sword, ¿vale? Los contrincantes, lo que tendremos para realizar daño. Jade también hace muchísimo daño, pero no va a ser del todo útil aquí. Y con Eric me he puesto divisor ya, ¿vale? Os recomiendo mucho esto porque queda dos dobles que triplica el daño en los ataques, ¿vale? Es importantísimo esto, importantísimo. Solo dura un turno, así que hay que llevar mucho cuidado. Y victimización y picadura de la cobra. A partir de ahora los jefes, lo normal es que no les afecte la puñalada durmiente, pero sí la picadura de la cobra. Es decir, envenenarlos, ¿vale? Por desgracia no tenemos dos armas, pero la habilidad divisor afecta más en una arma y también la victimización afecta muchísimo más el primer golpe. Que es el primer golpe que es el que necesitamos. A partir de ahí, poco más, ¿vale? Por ejemplo, ¿os acordáis del primer objeto que nos dio nuestra amiga Gemma? Pues este objeto da probabilidad reducida de seducción. Es muy importante también la defensa contra reducción en esta batalla, pero, ¿de acuerdo? Si tenemos a Serena, como digo, que impida que nos tiren efectos perjudiciales, ¿vale? Será más que útil y más que suficiente, ¿vale? En fin, vamos a hablar con la pequeña jarrena cuaja esta a ver si tiene algo que ver. ¡Vamos allá! ¡Oh, chico! ¡Oh, chico! ¡Oh, chico! ¡Oh, chico! ¡Ahí vamos a ver si tienes algo que ver con mi amor! ¡Oh, chico! ¡Oh, chico! ¡Oh, chico! ¡Oh, chico! ¡Hino de la verdad, chico! ¡I Bajra es aquí! ¡No es de un espíritu puente! ¡Hino de la verdad! ¡Hino de la verdad! ¡Hino de la verdad! ¿Qué? Bueno... ¡Ara! Así que, no a ese padre, no a ese padre. ¡Ah! 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 just se la correcta relación de mushroom y el peso incrementado en el borde mis v CGI. ¡Ah! ¡Ah! Y no, 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 cúmame eso, no? ¡Esp置 Oh, no. ¡Ah! 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 Y no! Debería que... ¡Espértica que tu emportesas asustadas, ¡ah! Esta excelente fuerza fue leí de la cual le pide a esa persona. El máximo que la fabriquece, pues llegará a nuestro mundo. ¡Déjate! ¿A quién? ¿Eso es lo que es? ¡Vamos! ¡Vamos a ir a la barra! ¡Para que lo sigas! Creo que es este. Ah, no. Este aumenta la potencia de ataque. 12 puntos. Vale. Este, maldiciones, seducción. Aquí es. Este aumenta un poquito la protección. ¿Vale? Si queréis hacer unos cuantos... Está bien. ¿Vale? Podéis hacerlos. Porque también os ayudará bastante. Si tenéis dos en cada uno a más tres. Aunque sea un coñazo que son 15 minutos dándole ahí a la orfebrería. Se puede hacer perfectamente. Y tendréis la partida ganada. Porque este enemigo, lo peor que tiene, es una habilidad de seducción. Pero yo espero que con Serena, con sus habilidades, sea más que suficiente contrarrestarla. Creo. Vale. Vamos para abajo. Y vamos a entrar aquí dentro. ¿Vale? A ver que nos aguarda en el mural. ¿Y por qué no lo quemamos? Ya para tomar por culo, tío. No entiendo nada. Deberíamos destrozar el mural por la mitad. Partirlo. Y ya está, tío. Si muere una gente, pues que muera. A ver. Vamos a ver. Cruzar el otro lado. ¡Muy no! Vale. Este es el mismo sitio donde estábamos anteriormente. Ahí están los mismos sombros. Vale. Aquí ya sabéis que hay enemigos. ¿Vale? Me cago en la puta. Qué asusto. Ya sabéis que hay enemigos que pueden salir medulimos metálicos. Pero yo ya os enseñé exactamente cómo contrarrestar los ataques de medul... Bueno, cómo contrarrestar y cómo subir de nivel a los... A nivel que os salga de los huevos de la manera más fácil posible antes de que cada 10-15 batallas os aparezca un medulimo y se vaya a tomar por culo. Ese cofre ya lo cogemos. Si lo matamos no nos da nada. ¿Vale? Nos daba... Creo que un colgante mariposa. Vale. El Sansón este ya le metimos un palizón que no sabía ni dónde se ha medido. Y ya está. Simplemente tenemos que continuar. Y vamos a partir de aquí. ¿Qué hacemos? No tenemos que luchar contra... Solo una inquietante voz. ¡Ja, ja, ja! ¡Estáis aquí! ¿Qué más? ¿Qué manchitas? ¿Qué... Había... Había... Creía que podía... ¿Qué manchistas? De colores. ¿Qué manchitas de colores? ¿Qué detalle venir a visitarme mi mundo? Ahora que el llanto está preparado que conviene la salvaje arte de la lucha. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Vale. Entonces ha abierto esto y nos ha dejado pasar al otro lado. Y a partir de esta zona hay como una especie de... Ah... De enclaustrado. Bastante complicado. ¡Ahí es una mazmorra de mierda! Tenemos que coger unos cuantos objetos bastante poderosos. ¿Vale? Puede luchar contra los enemigos, pero hay pocos enemigos en sí. ¡Anda! Aquí están los bichos estos que luchamos fuera. Vale. Vamos a ver por aquí abajo. Y por ahí va... Tenemos que encontrar recovecos. ¿Vale? Para ir de un sitio para otro. Bueno, estos enemigos no nos hacen falta. No valen para nada. Realmente. Pero... Aquí está. El primer objeto es una bandeja de platino. Una fuente de platino. ¡Hostia! No quería pegarme contra este pavo. Pues ahora tendréis que morirlo haciendo. ¡Por el amor de Dios! Me quito un puto huevo, joder. Vale. No sé que lo de la confusión sería la polla. ¡Toma! Este enemigo creo que ataca doble. Sí. No se puede mover. Es muy peligroso, la verdad. Bastante poderoso. Buena. Vale. Ya tiene la mitad de la vida. Tengo unas ganas de aprender super ataque y neo de esos. Que quito un puto huevo. No sé qué más hace. No fenece. No fenece. Vale. Otro ataque. ¡Aquí va a morir! Ahora. Creo que el Sansón de mierda ese... Ha dado algún objeto. Claro. ¡Multiculación! Ha aprendido multicuración Rob. La madre que me parió. Vale. Multiculación, pues es increíble. Es la polla. Pero bueno. Conservando aún... Con la magia fogosa esta de mierda que hace. Aún podemos contrarrestarla. Porque Rob, la verdad, es que no me gusta del todo. Vale. Creo que ya hemos pillado... Sí. Todo lo que se podía pillar por aquí. Ahora hay otro cofre por aquí. Mete de todo. ¡Anda! Hola, chicas. ¿Luchamos? Me ha visto la puta cara, tío. Rákatá. Pa, 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 pa. Pa. ¡Oh! Barrera mágica, hijo de puta. O nada. Moríos con la fiebre del oro. ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura de habilidad! Aún quito un montón de pasta. Pero aún así es una habilidad tochísima. Como tengo dinero de sobra. Porque tampoco es que gaste mucho. Pues ahí lo tengo. Vale. Son... Prácticamente se cogen todos los objetos seguidos. ¿Vale? Solo hay un par que tenéis que hacer unas cuantas cosas. Vamos a ver. Aquí no hay nada. ¡Uh! ¡Grifos! Vamos a reventarlos. 69 de vida. Me gusta. A ver si voy a meter un revent... ¡No! Me he equivocado. Me he equivocado. Otra barrera. Afecta a todos. Venga. A morder el pobo. Hostia puta. ¡Qué locura! No les voy a quitar nada, pero bueno. Bueno. Os he quitado bastante más de lo que pensaba. No quitáis nada, tío. Moriros ya. Ya está. No hace falta. No hace falta. No hace falta vivir. No hace falta. Vale. Vamos a ver. Muy bien. Continuemos. La, 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 la. Je, 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 je. Adiós. No os pueden tocar. Si es que en este juego es facilísimo esquivar a enemigos. Vale. Vamos a ver. Vale. Tiene que ser para la izquierda el último cofre. Esto del último cofre que tenemos que coger. Más que nada es todo línea recta, ¿vale? No me vais a tocar, ¿verdad? Me mole. Es un rollo. ¡Ah! Son zombies. Se parecen. Vamos a ver. Fuan a todo el mundo. Fuan a todo el mundo. ¡Pof! Vale. Pues ya hemos llegado. A ver. Si tenemos que ir. No. Ya. Hemos llegado. Ja, ja, ja. Hostia. No estoy mirando una cosa. Buah. Soy imbécil. Tengo aquí jugando tan bien. Y... Espero no haber puesto el ratón encima de la puta pantalla. Espero que no. Sansón ese flexeando. Como está tan fic. Pues flexea que flipas. La, 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 la. La, 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 la. Vale. Ja, ja. Ni me piste, wey. Ni me piste, wey. Muy bien. Y aquí hay... Qué panapinta tienen estos. Y aquí ya... Estamos a punto de llegar. Ahora ya es un trazado todo recto. He dicho que está... Bueno. Está guapo el sitio en sí. Pero es repetitivo a más no poder. Y además... Simplemente son líneas rectas que tienes que ir. Para adelante, para atrás. Es una soberana gilipollez. El sitio. A mí no me gusta nada. Eso sí. Te puedes encontrar medulismos metálicos. Pero vamos. Por otra cosa. Parece que nos estén esperando. Coño, ¿y eso? Anda. Hay un objeto brillante. ¿Y bajo también? ¿O solo aquí? No, solo aquí. Solo está este objeto. Brillante. No sabía ni que había un objeto. De lujo. Vale. Vamos a hacer la última batalla. Ah, no. Solo es contra Sanson. Yo creía que no contra los tres. ¡Hala! ¡Flex! Tranquilos. Ahora nos curaremos PM, ¿vale? Lo que quitan estos dos, ¿eh? Pues si creéis que eso quita, esperaros a Eric. Eric es el acabosen de quitar vida. No nos lo podéis ni creer. Bueno, si nos ponemos aquí, nos curamos a tope, ¿vale? Y una extraña voz resuena a lo lejos. Vale. ¿Podéis guardar? Vamos, yo que sé, a guardar, por ejemplo. Por si nos matan. Bueno, voy a guardar en el 5. Por si se me va a tomar por culo el episodio. Se va la luz o cualquier merda. Se ha ido la luz ayer. No es posible que se vuelva a ir y me vaya a tomar por el culo. Vale. Hecho. Muy bien. Equipo, sword. Si queréis, quitaros escudero y meteros el talismán de gema, por ejemplo. Para que tenga un poco de protección. Y a partir de ahí ya es cosa vuestra. Repito. Si queréis hacer los accesorios contra seducción, podéis haceros ya. Si no, aún estás a tiempo. Si no, a pegar palizas. A niñas. A pegar palizas. ¿Verdad? ¿Softopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopop El enemigo de la historia de la artística es el verdadero que... ¡Eso es de nuevo que me ha llegado! ¡Hélobado a la gente en la cama! Pero... ¿Por qué me haces esto? No, no, no. ¡Ah! No, 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 no... Vale, let's fight this bitch Muy bien, pues Primero, vamos a ver la formación Lo que La formación, como digo, tiene que ser Sword, vale Así o si, Serena Vamos a quitarla por esto Y Eric por Jade, vale Muy bien, a partir de ahora Vamos a darle duro, vale Siempre antes, picadura de la cobra Y a ver si tenemos suerte de meterle En invocación, este es uno de los ataques Que se cura ella misma, vale Y este es otro ataque de habilidad Joder, hija de puta Era muy difícil que Que me diera Me ha dado justamente Al único Esto estaría bien, seducción, perfecto Tomo, seducido, baby Muy bien, pues Antes que nada ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué ansiedad, bólica? Ah, pim, pam, pum Vale, vamos poco a poco A meternos pim, pam, pum Con los amigos, vale Para que no nos meta seducción Vale Y con Sword Pues Vamos a reventarle A espadazos Todo el rato Todo lo que podamos, vale Muy bien Y vamos a ver Sí, perfecto Ya está adentro Hermano ¿Qué tienes un accesorio? Y encima no puedo hacer habilidades ahora ¡Me ha reventado! Vale, bofetona a tiempo Por lo menos puedo atacar Muy bien Ah, que hija de puta Muy bien Voy a hacer ataque normal No sé Muy bien Vamos a hacer otra vez Otra habilidad Pim, pam, pum Y se la voy a poner a Sword Para que no la afecte más Porque, macho Vale Antes de hacer divisor Como digo Lo que tenemos que hacer ahora Es Ah Voy a quitar a Sword Y voy a poner a Penórica Para que le baje la defensa ¿Vale? Vamos a hacer levantar rocas Para que quite poco a poco vida Todos los turnos que tenga ella ¡Eh! ¡Eh! Eso pica Pero más pica esto Danza, poco Danza, poco Vale Ah ¿Qué hago? Pim, pam, pum Otra vez Voy a hacer más Pim, pam, pum Por ejemplo A Cervando Para que no le meta Efectos perniciosos ¡Ah! ¡Hija de puta! Tenía que ser a ella, ¿verdad? ¡Qué cagón! Voy a tirarme otra vez Tenía que ser a Serena Vale Le meto un brotapiedras también Para que le quede la vida Y vamos a bajarle La Defensa Perfecto Muy bien Pues A partir de aquí Vamos a realizar un multifortalecimiento Para que nos quite un poco menos de vida Y... Si hago divisor ahora Creo que la cago Por lo tanto Vamos a continuar con picadura A ver si puedo Se emponsoña más Perfecto 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 Vamos con doble potencia con Eric Mini doble potencia Por desgracia Aún no tenemos doble potencia Pero nos falta poco ¡Me ha hecho un crítico! No puedo hacer ver No Qué putada Vale Vamos a hacer aceleración Un turno ¡Qué hija de puta! No pasa nada ¿Qué me ha quitado? ¿La habilidad de qué? No sé exactamente qué me ha hecho Pero vamos a hacer divisor Perfecto Ahora el siguiente ataque Va a ser La polla Ah no Me ha quitado esto Por favor No me metas No me metas El este Si me metes No me metas con Eric Por favor Está dispuesto A dar una hostia tremenda Eric Eres tontita Vale, vale, vale Vale Creo que ya está muerta Creo que ya está Muertesita Vamos a curar A Verónica Ataca otra vez ¿Pero por qué tan rápido? Vale Observando Y no lo ha pegado Perfecto Pues estás muerto Ahora vamos a hacer victimización Con un ataque triple ¿Vale? Y vamos a quitar 1200 de vida Y la matamos 1400 de vida Creo que hemos quitado No está mal ¿Verdad? Quiero decir Está bastante bien Ah no Serena no coge experiencia Doble potencia Con Verónica Perfecto Mierda Que putadón Bueno no pasa nada Tío No pasa nada Explosión con sword Una mierda Y bueno Esta ha sido la batalla Si hacéis más o menos esto A partir de ahora Eric Aniquilará A los jefes Él solo Y esta es un poco Hija de puta Porque nos mete Este ataque pernicioso Mordegon ¿Qué sabes de Mordegon? Si, si Se va a quedar Tranquila Señor Hay una Tiedad No 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 ¿No tienes que decir que se llama Urnouga? Él... ...se fue el que ayer se ha convertido en su país y se ha convertido en su país. Eso es lo que ha dicho, ¿no? Eso es Urnouga. ¿Esto es? ¿Esto es la puerta? Si usas esto, no se puede abrir el puerta hasta ahora. ¿Esto es un símbolo que se ve? ¿Esto es un símbolo? Y bueno, ya no nos hemos dejado nada. Si tenéis algún problema en que Eric pueda ser olfato tesoril, dice que no aparece ningún botín en esta zona. Por lo tanto, lo hemos cogido todo. Vale, a mamar. Y bueno, el siguiente capítulo ha sido un capítulo cortísimo, realmente, 23 minutos. Bueno, vamos a continuar un poco. Pero vamos, no será mucho más largo. Ese fue? Dios, qué haces esto! ¡Gracias! 20 de catalán Si es gratis, todo bueno Y bueno Hemos matado a Doriana Hemos recuperado la llave Y a partir de ahora Vamos a tener que hacer unas cuantas cosas ¿Vale? En el episodio que viene Vamos a ver fuera porque tienen que hablarnos Nuestros queridos amigos Y vamos a ver que nos cuentan Buen tiempo Buen tiempo Bueno Me loading ¡Puedo agradecerle a ustedes! Por eso, el chico es grande Entonces es por eso La gran ayuda de un boliño Esa es una buena ayuda Y ahora Lo que está pasando ¿Vale? ¡Eso! ¡Eso! ¡No puedo hacer esto! ¿Se producen un boliño de una caja en Jodendero? ¡Oh! ¡Vaya pavo! ¿Quién sabe? ¡El padre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se lo que vamos a hacer! ¡Muy bien! Pues eso es lo que vamos a hacer Pero en el siguiente capítulo Arte oscuro otorgado para derrotar a Doriana Grey Vaya, en vez de Dorian Grey ¡Ja, ja, ja! Lo he pillado Señor del reino más allá del mural Esa bandas pobres almas atrapadas en el otro lado Pues nada chicos, espero que os haya gustado este capítulo Un poco más corto de lo normal No hemos llegado a 30 minutos Lo normal son 40 y pico Así que espero que os haya gustado Porque en el siguiente capítulo va a ser un capítulo especial De todos los objetos Que se pueden coger con la llave mágica Que son un montón Y todos los premios que nos van a dar por ellas Porque si, vamos a encontrar mini medallas Vamos a encontrar objetos, armas, accesorios Semillas, un montón de cosas ¿Vale chicos? Y nada más Espero que como digo, os haya gustado este capítulo Like, favoritos, suscribiros Y nos vemos en siguientes capítulos Aquí con todos vosotros Hasta la próxima chicos ¿Se acabaron de murales? ¿Pero qué hablaste?